amanecimos mi gente en el día de votación si me ha sido por mí mi gente yo me quedo acostado y no voto nada hoy pero hay que votar es un derecho es un deber dominicano de cada nación votar por la selección de su país por el presidente de elegir quién lo va a gobernar o por lo menos intentar mi gente ya yo voy a comer wendy me mandó a buscar a ello voy a votar bueno yo voy a votar bueno y me mandó a buscarle todo que se pierde la cédula te la saca de la cotilla mi loca y mi gente hay que ya votar que por quien yo voy a votar mi gente yo lo voy a ser sincero aunque pierda yo voy a votar por el presidente luis abinader corona porque voy a votar por él porque ya como se mueve todo el país hay mucho empleo público que solamente se lo dan a la gente simpatizante de ese partido buen día ahora mismo tiene un empleo y es porque del blanco pero si el prm gana silvia abinader corona pierde silvia abinader corona pierde a ella le van a quitar el empleo automáticamente a mí me conviene que ya lo tenga es verdad es una realidad la que se vive en este país no sé por qué atención presidencia arregle eso usted mismo que voy a votar por usted yo sé que usted va a ganar de todo quizás pero arregle esto que cualquier persona que está aquí que necesite el trabajo que lo ponga y ya no ya llegamos estamos ahí mismo pero quería decir eso que era desahogarme ese ching y ya así que vamos a comenzar el video de hoy vamos a ver qué está bueno y ahí están la gente buscándose su guardia vamos a ver qué está bueno ya la viste a Wendy a ver qué está Me rota demasiado la vida, padre. Güey, consígueme 500 ahí que voy a botar. ¿Cómo? ¿Qué te vas a batallar? 200, consígueme pechar gasolina que voy a botar. ¿Cómo que no tiene pasaje? Muchacho es guaito que no hay. Güey, consígueme 200, pechar gasolina para botar. Y, mi gente, recién acabando de botar ya vamos a salir de aquí. Aquí no se puede grabar, mi gente, estoy escondido. Y ahí detrás de esa puerta están los policías, así que voy a dejar de grabar, mi gente. Mira, güey, hablamos ahora. Y ahora, mi gente, vamos a llevar a Ámbar aquí a su primer roto. Igual esto que yo, yo lo voy a botar con mi primera vez ahora. Ah, mira, ahí está mostrando, pero no es ahí, mi gente. Amar vive más allá. Yo lo voy a botar más allá. Ya vamos, me voy. Y, mi gente, ¿y eso? ¿Qué te dan por eso? Un certificado, mi amor. ¿Por votar? Claro. ¿Y dices tu nombre? ¿Por qué? Yo no sé. ¿Para mí no me dieron eso? Porque es primera vez, mi amor. ¡Miren, mi gente! Ahí, pero... ¡Ay! Y hasta que, mi gente, acabamos de llegar. La Gigi votó, pero, mi gente, son como las 3, casi las 4 de la tarde. Ya se están acabando las lesiones. Cierran a las 4. Wendy no ha llegado. Wendy está politiqueando todavía, politiqueando. Y ahora es que nosotros vamos a comer. ¡Diablo! Pero, ¿qué Gigi hiciste? ¿Qué hay para nosotros? Te va a trañito. Yo cogí dinero. ¿Tú cogí dinero? Y bueno, mi gente, ustedes saben que su votación no ha llegado todavía. Pero, miren quién llegó. Llegaron la pareja feliz de aquí. Me dijo el dos que lo tenían secuestrado, era porque no venía para acá hoy. ¿De la terrena? De la terrena. Fuimos a Santo Domingo a votar y de ahí cogimos para acá y nos vamos para la terrena ahora. Ya ustedes saben, mi gente, aparte del saludo de hoy que les voy a dejar al final. Para ustedes, el saludo de hoy en verdad. Gracias, gracias. Wendy y Pepe. Atención cuando vean esto. Wendy está matándose allá abajo con los políticos y Yuli está para arriba cogiendo los chiles. La vida de Pepe es fácil. Pero no, gracias por venir a visitar. No, no te sabes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se va a saltar en la terrena? ¿En la terrena? Sí. No, para allá hay que bajar. Yo tengo que ir para allá, tengo un par de amigos para allá que ir. Siempre le digo que voy y no voy nada. Estoy cerca donde estoy superado en Oterola. ¿Es verdad? En la calle principal, en la calle principal. Sí. Ya tú sabes, Yuli. Ahora en bata, tú, te agarrás en bata de gareñao. ¡Mierda! Y miren, mi gente, hay algo que no me está cuadrando. Wendy salió de aquí como a las 8 de la mañana y son aproximadamente... No, yo llegué y me fui a botar sobre las 3 y con ambas fuimos para allá y llegamos con eso de las 4. Y fue cuando nos pusimos a comer. Pero mi gente, Wendy no ha llegado, ya son las 7 y 15 de la tarde. Ya van a ser de la noche. Hay que ir a ver. Hay que ir a ver, porque aquí es el manparse pleito. Y nosotros conociendo el temperamento de Wendy, es probable que ella desate uno de ahí. Ahí, ahí, allí, ¿eso qué es? No sé, pero... Hay que ir. Bajar para allá. A ver cómo está eso, porque ya era hora de haber llegado, son las 7. Vamos para allá, mi gente. Ahora que no hay ni gente ya. Ahora que ya está. Pero esto es lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces aquí todavía? Esperando que ganes. ¿Cómo va a la televisión ahí? Bajar para buscar. Es ganado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos esperando ahí que lo digan? Ganado. ¿Qué vamos a hacer con Wendy? Wendy, pero ¿y qué? Vente para tu casa ya. Este es el que me vino a buscar y que me vaya para mi casa. Vámonos. Deja para que salgan lo que están contando ahí adentro, muchachos. Ay, sí. Ana, ¿esa qué mujer cree que ella que va a estar perdiendo al presidente? Vale, cállate, vale. Es que hay que decir ahorita, la zanahoria está en la mía, la mía. Hay que celebrar que la zanahoria está en la mía. Ana, pero si esta pierde, se va a encender por un par de semanas, porque ella no va a aguantar el rebote. Oye, 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 oye. Chache, ¿por qué no me va a la televisión? ¿Cómo que está eso? Yo estoy aquí, es porque nosotros estamos ganados. Nosotros ganamos ya. Nosotros ganamos. Si yo veo estos síntomas de peidera, yo me había ido para mi casa. Y cuidado, que me viamos si hago algo, caigo presa. Ya Luis ganó. Luis ganó. Bueno, vamos a ver que Luis está ganando. Cuatro años más, y después hablamos. Yo no vió televisión, nada de eso. Y allá, ¿qué hayan hecho? Ustedes no han comido ni nada. Sí. ¿Qué hicieron? Ahí, jolí. Hoy, yo aquí esperando, yo me quiero ir a bañar, traejerme otra vez, más que no me iba a bañar. Traeme, 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 traeme. A ver, traeme, traeme, traeme. No, ya no voy a traer una vez, me va a bañarme, nada más. A la mujer le gusta el KAN. A mí que toma por la política que está aquí que pone el KAN. Yo soy KAN, es la política que lleve toda una horita. que la traiga oiga, conchale pero oiga, conchale como es, como es, díganle ahora yo no te quiero saber que tú haces si tú pierdes y tú estás tan segura que vas a ganar pero tú no ves televisión tú en Nueva York están celebrando ya en Nueva York y en Italia, sí, que ganó Luis, tú salió con todos los países, aquí se han contado la capital ya está en la calle ganamos y es de verdad que tú te atreves a bañarte y coges para allá otra vez a mí vino y se bañó y volvió para entrar a todo el mundo todo el mundo por esta tipa ojalá que no pierda porque si pierdes va a tener que durar como dos semanas sin salir de aquí que ojalá que no pierda porque si pierdes tú no vas a salir de aquí con las sobras que te van a dar hoy salgo yo no lo hizo sobra Wendalis diablo, pero Wendy no está aquí la verdad Wendy yo pensaba que yo te había ido pero allá abajo ahora otra vez yo tengo un dolor de cabeza ese soy que yo cogí coño estoy llamando por teléfono tú sabes que tu hijo no me habla ¿quién? Jordi ¿y por qué? yo no sé llámalo y pregúntale a vos Jordi Jordi ¿por qué tú estás amigo de Michael? ¿eh? ¿por qué tú no le hablas a Michael? ¿eh? ¿eh? Jordi ¿por qué tú no le hablas a Michael? ¿por qué tú no le hablas a Michael? ¿eh? 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 ¿por qué tú no le hablas a Michael con tu hermano? deje su vaina coño ¿y qué es que no me hablas? por la vaina de la chopa ¿qué? ¿es un amigo tuyo? si no me hablas si no hablas con él tírenme esa puerta tírenme esa puerta ay 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 quiero ver la cabeza pues no este aire sí está bien ay Michael párate de mi cama por favor oye ¿ahora y para qué son las camas? ¿eh? José Luis me estaban llamando y escucha ¿no? Wendy damele recuerda a tus hijos a Michael y al Pepe soy yo un fan de ellos yo soy muy muy fanático de ustedes de todos ellos mándamele recuerda a todos ellos y un saludo a Michael también al Pepe dígale de aquí de de Gualet de Gualet y qué bucajosos de Gualet de Michael, Pepe y Grisci un saludo a usted también ay y también para la novia de Michael también diría que yo soy muy fan de ella también soy un fan también de ella gracias, gracias lo que vemos mire pileta gracias, gracias nosotros lo que vemos también quiero decirle que muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes que nos muestran el amor y el afecto gracias por las redes sociales y ven un ejemplo a mí mismo José Luis hacen que llame a Wendy y le manden una nota de voz así demostrándole el amor quiero decirle que el amor es recíproco por eso cada vez que yo lo veo como que se llama en verdad yo lo puse lo voy a poner pero no se me olvidó y vinieron hoy una persona buscándote como que se llama reymon saludo para ti reymon pana full mío y de José Luis allá en la 17 que yo vive en la 17 de Sánchez para allá en la 17 para allá pero reymon ya ustedes saben hoy vinieron una gente también vinieron Aiden Aiden y Raymond así que ya ustedes saben Aiden y Raymond muchísimo cariño y amor para ustedes hola dígame yo subí yo subí ah no es de política allá cogiendo sol desde las 4 y vine a bañarme vale y no he podido bajar otra vez estoy esperando vamos a ver mi gente cómo va a terminar eso de la política y en este video va a ser muy 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 corte estoy pensando ni siquiera subirlo mi gente porque no me gusta pero dígame mi gente que ustedes prefieren dejar el video corto así como este en un día que fue tan corto aunque todos los días son del mismo tamaño o no subir video que ustedes prefieren déjenme en la cámara de comentarios no comenten más nada que no sea eso que ustedes prefieren un día sin video o un día con un video corto como este estoy como obsesionado como que no quiero subirlo pero son las 9 ya mi gente de la noche la 9 en punto ya la 9 que yo subo los videos así que nada vamos a darle para arriba mi gente así que no olviden suscribirse darle like de notificaciones y y hablamos ahorita no 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 no